¿Qué es la organización de los derechos humanos? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por haber invitado. ¿Existen en verdad centros clandestinos de tortura? ¿A usted le consta? ¿No saben la ciencia cierta? ¿Tienen documentado alguno? Sí, el Ministerio de Salud en una declaración en el año 2011 revela que hay cerca de 300 centros clandestinos que promueven la cura de la homosexualidad y bien entendemos que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, incluso declarado por la OMS. ¿Esos 300 centros están en operación? ¿Funcionan? Sí, no entiendo yo indiscutiblemente cómo habrán sacado el dato estadístico, pero fue una declaración emitida por el mismo Ministerio de Salud Pública y en base a eso se han hecho varios acuerdos a través de la Defensoría del Pueblo, a través del mismo Ministerio de Salud, la Judicatura para tratar de encontrar estos centros y obviamente clausurarlos. Y obviamente a los dueños, a estas personas que promueven, enjuiciarlas penalmente. ¿Pero a usted le consta la insistencia de alguno? Claro, sí. O sea, por ejemplo, ahora último nuestra organización presentó una queja legal con otro medio de comunicación y su periodista en donde con el sentido de supuestamente darle cura o rehabilitación a las personas drogodependientes, las llevan a estos centros. Y nosotros nos dimos cuenta porque justamente la drogodependiente era una persona trans y cuando ingresó a este centro, la persona que la recibió se vio en televisión, que le dijo que tenía que sacarse todas sus indimentarias femeninas porque debía ingresar al centro como Dios la mandó al mundo. Entonces, ahí ya tuvimos un criterio de que ese centro era un centro de deshomosexualización. Pusimos la queja legal y en estos momentos la Defensoría del Pueblo, tengo entendido, ha solicitado el video a este medio de comunicación. Ustedes utilizan la expresión, la palabra clandestino. ¿Cómo se entiende la clandestinidad? O sea, ¿funcionan con algún ropaje distinto, con alguna fachada distinta o simplemente funcionan en un sótano escondidas? No, no, no. Es una fachada distinta. Es decir, este centro cura, bueno, está registrado legalmente para rehabilitar a personas drogodependientes, pero atrás de esa fachada también ofrece curar la supuesta homosexualidad. También entendemos que en varios de estos centros se encuentran religiones, atrás de ellos como ciertas iglesias evangélicas hemos descubierto incluso en la ciudad de Quito, también aquí en la ciudad de Guayaquil, y obviamente se encuentran en las indagaciones pertinentes. ¿Y usted mencionó la cifra de 300 como parte mayoritaria? Sí, sí, sí. ¿Han sido cerrados ya al menos? No, han sido cerrados, tengo entendido, cerca de 24. Es decir, sí, necesito 290. Más o menos. Lo que yo entiendo, estimo que tal vez el Ministerio de Salud en sus indagaciones ha recibido quejas de estos centros de rehabilitación drogodependientes de que curan la homosexualidad. Entonces, se encuentran en una etapa de indagación de estos 300 y algo centros de rehabilitación para obviamente tener toda la documentación necesaria y poder clausurarlo porque operan con otra finalidad, como le acabé de decir que era la supuesta cura de la homosexualidad. Vi el documental, el corte publicitario que hicieron ustedes exigiendo esto. Voy a pasarlo este momento para después hacer un pequeño comentario al respecto. Veamoslo por favor, adelante. En Ecuador, existen centros clandestinos ilegales en donde jóvenes son torturados, violados y privados de su libertad. La Federación de Psiquiatría de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud eliminaron desde 1972 a la homosexualidad del listado de patologías. Estos centros cobran desde 200 hasta 1.500 dólares por curar algo que no es una enfermedad. Denuncia al 04-256-2964 o al correo denuncias arroba siluetax.com. Es tiempo de igualdad, por un Ecuador libre de discriminación. Más información en tiempodeigualdad.com. Tiempo de igualdad. La gente de estos centros agarra a la gente en la calle, en la mente, en un auto se la lleva. Esa recreación de ese video es a base de una declaración de una de las personas que hizo parte justamente del spot que hemos presentado. Entonces, es un video basado en la realidad. No estamos ficcionando o exagerando la situación. Y lo peor de todo es que en el 90% de estos casos son los familiares quienes lamentablemente buscan a estas personas para que supuestamente juren a la homosexualidad de sus hijos. Entonces, resulta impermisible todavía. Ahora último salió el caso de Zulema y es prácticamente parecido. O sea, los padres buscan a estas personas para que los ingresen a estos centros ahí. Obviamente, en la ignorancia, en la idiosincrasia de las personas que piensan que supuestamente la homosexualidad es algo malo, que su hija o su hija se debe de curar y se puede curar. Entonces, cuando escuchan que estos centros, y que particularmente ocurre también en algunos medios, que supuestamente pueden curar, entonces lo que hacen estos padres es investigar, encontrar estos centros y meter contra la voluntad de sus hijos a estos centros. O sea, es una violación al derecho humano. Así fuera menor de edad. O sea, no hay algún criterio científico real que diga que la homosexualidad se la puede curar. Estos centros, aparte de que le hacen un daño a la familia y obviamente a la persona que intentan supuestamente curar la homosexualidad, están estafando a las personas con dinero. Porque es indiscutible que no van a poder hacer nada. No se puede. Creo que de los tantísimos casos que habrán habido, alguna persona se reconvierte supuestamente, que es una palabra que incluso no es catalogada científicamente, pero eso no es la generalidad. Incluso, repito, hay estudios científicos que declaran abiertamente que la homosexualidad no es ninguna patología, ya desde la década de los 80 más o menos, por la Organización Mundial de la Salud. Y que lamentablemente en este país, en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica, hay algunas personas que siguen lucrando a base de la ignorancia. ¿Usted cómo definiría la homosexualidad? ¿Como una decisión personal o como una inclinación innata e intensiva? Yo, indiscutiblemente, así como hay un desarrollo de la heterosexualidad, hay un desarrollo de la homosexualidad. O sea, no hay factores que puedan ser determinantes ni en lo uno ni en lo otro. Cuando me preguntan, por ejemplo, que si yo nací o me hice, yo le pregunto a la misma persona si nació o se hizo heterosexual. O sea, es algo de que yo no tengo ni uso ni recuerdos de cómo se desarrolló, pero en todo caso, eso justamente da a entender que es una parte de la... que tal vez tiene que ver con parte de la innatez de cada uno de nosotros, pero también tiene un factor influyente. O sea, son factores que convergen y que no podemos, reitero, determinar a una sola cosa. En definitiva, lo que sí tenemos que tener en claro es que esto de aquí es algo que ha venido ocurriendo desde los 2000 años atrás que tenemos de la era cristiana, justamente cuando se habla del amor platónico, eso de lo que tanto se menciona, incluso los heterosexuales, el amor platónico nace justamente del amor del maestro a su discípulo o viceversa, y que es un amor que supuestamente no se podía concretar y era un amor homosexual, que en ese tiempo no se lo conocía como homosexual, sino que era un amor como cualquier otro. Pero sin embargo, ahora con tanta caracterología, con tanta etiqueta, todo el mundo es homosexuales, heterosexuales, transexuales, bisexuales, y un poco de cosas que siempre han existido. En todo caso, eso era pre-cristiano, esos no son 2000 años, son 2500. Y en ese video se ve también que a esa chica le aplican electroshock. ¿Usted sabe que en esos centros le aplican electroshock para curar la homosexualidad? Sí, entiendo que sí ha sido, hay declaraciones, incluso en el mismo sitio web, donde tenemos nuestra campaña, www.tiempodeigualdad.com, dentro de este mismo sitio hay declaraciones en donde las personas dicen lo que han vivido, les hacen comer heces pecales de animales, a veces de ellos mismos, los electrocutan, los violan, les hacen rezar de ni sé qué cuantos rosarios, ni no sé qué cosas, para que supuestamente a través de eso se cure. O sea, es una locura terrible, 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 que cada vez que yo leo eso, créanme que se me despeluca la piel. Porque no puedo creer posible que en lugares como esto todavía haya en la actualidad, sobre todo en este país en donde supuestamente se concibe como un país de derechos, como un país incluyente, en donde lamentablemente todavía hay estas cosas que ocurren y que ocurren prácticamente delante de nosotros y no hacemos nada. Me refiero a las autoridades. Sí, permíteme ser abogado del diablo, son creíbles las versiones de que para curarles la homosexualidad, les hacen comer heces de animales y las violan, me parece que para curar ningún tipo de patología, de enfermedad, de desviación de lo que se le quiera describir, ese es un momento, me parece el peor de todos, me parece que esas declaraciones no pueden tener sustento. Las que hemos presentado en el video son declaraciones ya documentadas a través de denuncias legales, incluso hay una persona con la cual mantenemos contacto frecuente y ha vivido ese tipo de cosas, no creo que una o dos personas se les ocurra hacer semejante teatro como para supuestamente perjudicar a gente que ni siquiera conoce, porque se supone que se está perjudicando a 300 centros clandestinos, pero sin embargo ni siquiera los conocen, o sea, parece que es muy improbable de que llegara a mentirse en algo tan serio como esto y además, como todo dato estadístico, siempre habrá una cifra minoritaria que si llegase a ocurrir, pues no. ¿Usted siente que en el Ecuador, con las campañas que están haciendo ustedes, están logrando que hay una mayor tolerancia, un mayor respeto por la diversidad sexual, o que sigue siendo una sociedad básicamente intolerante y represiva? Indiscutiblemente esto es un proceso, nosotros hemos iniciado un proceso, hay que obviamente darle continuidad, posiblemente ni siquiera en esta generación consigamos resultados que esperamos, esto de aquí es un cambio estructural de la sociedad, y bueno, reitero, nosotros hemos dado el primer paso y esperamos que, por supuesto, no solo las diferentes organizaciones que no trabajan en temáticas LGBT, sino la sociedad civil en general, se sume a esto, estamos haciendo varias iniciativas en las cuales creemos que indiscutiblemente, no ahora, sino en un largo plazo, pueden dar un resultado obviamente para que personas como nosotros que hemos sufrido en esta sociedad actualmente, en las próximas generaciones no sufran. ¿Pero sienten que se está aflojando? Sí, indiscutiblemente sí. ¿Algún avance? Por ejemplo, las quejas legales en relación a los centros de tortura, cuando los expulsan del empleo, porque los descubren que son LGBT, mala atención en los lugares públicos, ya se está evidenciando que la gente denuncia, la gente pone la denuncia legal, ya no es una sola llamada que hacen a la oficina de la organización, o van y se acercan y averiguan cuál va a ser el proceso, no, ya ahora la gente está denunciando, ya la gente, por lo menos la propia persona que se siente afectada, hace uso de su derecho, hace uso de un sinnúmero de articulados que tenemos en el Ecuador, y entonces eso nos da a entender que por lo menos desde la misma diversidad, que también obviamente es a veces irresponsable con sus propios derechos, ahora ya se están empoderando. Una pregunta final y una respuesta muy corta, por favor. ¿Usted, usted personalmente ha sufrido algún tipo de discriminación, de persecución, de represión? Sí, bueno, en el 2012 fui secuestrada, supuestamente cuando puse la denuncia era un robo agraviado, me lo pusieron así, a pesar de que yo, las personas que me habían secuestrado no sabían quién era, que era lo que hacía, un poco de cosas, me amenazaron de muerte. Entonces, eso también, bueno, en el diario vivir, cuando voy a tomar un taxi, cuando voy a cualquier otro lugar, o sea, la gente, el peor, la gente que me reconoce, tiende obviamente a maltratarme de manera corporal o verbal en algunas ocasiones, pero no siempre de manera verbal, sino corporalmente, a través del lenguaje corporal. Entonces uno detecta, yo lo digo porque soy psicóloga, entonces uno se da cuenta de todas estas situaciones, y bueno, pues entonces en definitiva, si lo he sufrido ahora último en las elecciones, tuve que hacer cola en la cola de varones, entonces son cuestiones que lamentablemente todavía no ocurren en el diario vivir, y yo estoy consciente de que hasta el día en que me muera voy a seguir sufriendo eso, porque reitero, esto no es un cambio de ahora, sino quién sabe cuántas y generaciones después. Deyano, muchas gracias por haber estado aquí en la república.com. Muchas gracias. Deyano Deyles es la presidenta de la organización Cibreutá y Distrito por el Respeto de los Derechos Humanos, en este caso de las personas y de las organizaciones que lleven.